muy buenas gente bienvenidos a animality y en esta ocasión les traemos al insecto más grande del mundo el cual es la beta gigante estos grandes insectos son originarios de nueva zelanda y algunas de estas especies como los betas gigantes deina criada se encuentran entre los insectos más grandes y pesados del mundo llegando a medir hasta 20 centímetros de longitud los betas son nocturnos y sólo salen durante la noche para comer vegetación o insectos muertos los machos betas son extremadamente agresivos como pueden apreciar en el vídeo y la razón de esto es porque cuidan un número de hembras y vetas más jóvenes el número de betas se empezó a reducir desde que los polinesios y los europeos introdujeron ratas a nueva zelanda las cuales diezmaron su población las razones por las que estos insectos logran tamaños tan colosales no están claras pero se cree que es por la poca competencia que existe por el alimento los betas no sólo son los insectos más grandes sino también los más agresivos en algunos canales de youtube han puesto luchado a toda clase de insectos pero ninguno ha podido con el gigante betas y bueno esto es todo amigos suscríbete si te ha gustado el vídeo comenta comparte y dale me gusta para que me ayudes a seguir creciendo y nos vemos en el próximo vídeo